Creo que es demasiado para mí. ¿Ah, sí? Bien, veremos qué tienes. Ahí van ciento cincuenta. Oh, pues me temo que vais a llorar cuando veáis qué mano tengo. Ahí va. Una dama, dos damas, tres damas y para acabar la cuarta dama. Un precioso póker de damas. Con esto no puedo perder nunca. ¡Maldito, mierda! ¡Otra vez esta basura de damas! No puedo decir nada sobre ellas. Siempre he tenido muy buenas experiencias. Hoy tocará divertirse con alguna de ellas. ¿Vais a jugar otra ronda? Por mí, sí. Aún he ganado bastante hoy. Puedo jugar. Ya. Nuestro joven amigo no las tiene todas consigo. Tiene mucha suerte con las cartas. ¡Lenton, otra cerveza! Esto hay que celebrarlo con buena bebida. Sí, ya que hoy tienes mucha suerte con las cartas. Mejor no me mosquees. No te enfades, hombre. Venga, reparte. Quiero ver tu dinero, amigo. A ver si tengo suerte. No te veo con muy buena cara. Principiantes. Voy con todo. Mil dólares. Tengo la moral alta. Me parece bien. Veo tu apuesta. Yo no voy. Yo tampoco. ¿Cuántas cartas? Yo diría que dos. Dos. Lo mismo para mí. Bueno, ¿qué dices? Ahora lo verás. Seguro que sí. Tengo tres ases con dos cincos. Eso es muy malo para ti porque yo tengo dos con tres jotas. No puede ser. Cinco ases es imposible. ¿Qué significa esto? Quizás me lo quieras explicar. No hagas preguntas, estúpida. Solo hay una explicación. Tu suerte es demasiado buena para ser realidad. Yo no he colado ese as. No he hecho trampas. He ganado limpiamente. Y tampoco lo quería matar, lo juro. Estabais todos aquí. ¿Habéis visto cómo ha ido? Todo ha sido en defensa propia. ¿Qué dice nuestro querido sheriff? Primero debo consultar mi libreta. Hacer trampas. Son doscientos y también hay que sumarle. A ver que lo encuentre. Fallanamiento y robo no viene a caso. Asesinato en un sitio público. Quinientos dólares más. Así que digamos mil dólares por su cabeza, vivo o muerto. Incluido mi parte, que será la de siempre. Un día recibirás tú la bala. Un día주로. Un día ¡Gracias! 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 Muy buenos días, señorita. Espero que se encuentre bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la última copa que te sirvo. También se puede decir con amor, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Este hombre sigue siendo el hombre más grande del pueblo. Así que seguirá bebiendo. Ay, perdone. Si me permite, soy Frank. Tú serás para él lo mismo. Me he invitado. Por favor. ¿Se puede alquilar una habitación aquí? No hay nada. Pues ha tenido suerte. Acabo de ver que queda algo libre. ¡Mira qué gente hay por aquí! ¡Qué elegancia! ¡El sheriff no para! Venga, lléname otra vez. Tú, el de marrón. Eres nuevo por aquí, ¿verdad? ¿Entiendes lo que te digo? ¿Qué tal una partida? ¿O no tienes nada para apostar? Solo te crece hierba en los pantalones. Mejor lo dejamos. Fuera. Bueno, ¿qué nos jugamos? Hola. Y, por cierto, me llamo Django. Aquí, da igual cómo te llamas. ¿Se puede jugar? Estaba a punto de preguntarse. Pues, qué bien. Me encantará jugar unas manos. ¡Beretón, tráeme una cerveza! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué pinta de señorito! Límpiamelas. Me gusta. No tiene ninguna posibilidad de ganar. Le voy a dar un consejo. Si se pone tan nervioso con el póker, mejor críe carpas chinas. También es un entretenimiento. ¿Me pides algo para beber? Claro, ¿cómo no? Una cerveza, por favor. Y para mí, un whisky. Encantado. Tres ases. Hoy no tengo suerte. ¿Quiénes son estos? Al que está ganando no lo conozco. El que tiene enfrente es un empresario de aquí. Y el de la izquierda, un caza recompensas. Ya. Señor Gross, usted irá. Abriré con esto. ¿No le gustan más treinta? Yo las veo. Eso es muy poco. Yo le voy a añadir un cero más. Vale, vamos con trescientos. ¿Cartas? Servido. ¿Cartas? Yodos. Subiré a mil. Ahora que le duele el dedo, no seguirá. Creo que con lo que tengo aquí bastará. Suficiente para pagarme. Póker. Póker con cuatro ases. ¿Y yo qué tengo en la mano? ¿Cómo llama usted a esto? Póker de cuatro ases. Tampoco esperaba otra cosa en esta mesa. ¿Cree que nos puede engañar así? ¿Hay noticias, sheriff? Esta vez tenemos que hacer un precio especial. Muerto mil dólares y vivo cinco mil. Quiero saber cómo ha conseguido el oro. Se lo entregaré. Vamos. ¿Por qué os vais tan lejos? Le deseo una placentera vuelta con su perro. Y no le deje ladrar mucho. Me ha encantado. Sheriff, los otros dos están muertos. A ver, apartaos. ¿Cómo está? No es nada. La bala ha salido. Esta vez lo habéis hecho de maravilla. Es un tío muy peligroso. ¿Qué ha pasado? Lo hemos subestimado. Pero la próxima vez será diferente. ¿Qué ha pasado? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Sí. Por aquí. No, 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 no. Díselo. ¿Qué significa esto? Significa que ya estoy cansado de esto. Bretón y yo nos vamos. Cuando encuentres a ese hombre que te pertenece, quédate con él y con su oro. Me parece bien. Menos gente a repartir. Bretón, venga, vámonos. Sí. Una cosa, sheriff. ¿Cómo puedo estar seguro que mañana no cambiarán de opinión? No, no, no. No, no. ¡Gracias! 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 Buen trabajo muchacho. Espero que haya tenido un buen viaje. Aquí puede pasar del todo, ¿Por qué disparas, Paco? ¡Un gringo! ¡Mátale! Un momento, no dispares. Sigámosle. ¡Ahí viene! Esta vez lo cojo. Se ha bajado del caballo. ¡Vamos! Ya no tiene escapatoria, Django. ¡Qué mala suerte! ¿Mala suerte? Tirad las armas. ¿Y tú, negrito? ¿Tú qué has decidido? Bien, por lo menos. Uno que es inteligente. Si vuelves a hacer eso, entonces te borraré del mapa y se formará una buena polvareda. ¡Mierda! ¡No! ¡Vamos! ¡Eh, Sally! ¡Mira qué caballo más bonito! Si se muere, me lo puedo quedar, ¿no? ¡Tommy! Puede darle gracias a Dios de tener una constitución tan buena. Con la sangre que ha perdido, no habría sobrevivido. Los niños tenían miedo, pensaban que era un bandido que se escondía. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Hoy hace exactamente diez días. Hace diez días que le encontramos Tommy y yo. Qué pena. Tardamos un poco más y se muere. ¿Es que te daba pena que muriese? No, al revés. Si se hubiera muerto, su caballo sería mío. Lárgate de aquí y piensa seriamente en lo que acabas de decir. Para eso tienes cabeza sobre los hombros. Sí. Intente descansar. Para el primer día es suficiente con lo que acabas de escuchar. Tengo cosas que hacer. La granja es grande y no tengo a mucha gente. Además, con estos tiempos que vivimos tan inseguros, hay que estar siempre en guardia. No es muy simpático, pero no se lo tenga en cuenta. Ahora tiene muchas preocupaciones. ¿Por qué estoy yo aquí, no? No, que va por usted, ¿no? Ese Logan sí que le da dolores de cabeza. ¿Logan? Es un delincuente muy peligroso que quiere quedarse con las tierras, con estas y con todas las de los alrededores. A nosotros también nos ha visitado su pandilla, pero ha recibido lo que se merecía. Mi padre le ha dado una buena patada en el trasero. Oh, lo siento, perdóneme. ¡Logan! ¿Sí? Ya tienes suficiente. Que paren. ¡Ya basta, chicos! ¡Se acabó! ¡Venid a buscarlo! ¡Tony! ¡Tony! ¡Oh, Tony! ¡Oh, Tony! ¡Piensa en los niños! Ya lo hago. ¿Ha visto? Se lo podría haber ahorrado si hubiese abandonado las tierras en el primer aviso. ¡Maldito bastardo! Buenos días, Ali. Un día soleado, ¿no? ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Está mejor? Bueno, no muy bien. Tengo muchas ganas de salir, pero noto que tengo el cuerpo muy flujo. Ya mejorará. Oye, ¿has perdido el habla de repente? ¿Qué te pasa, niña? ¡Eh, Django! Le he dado de comer y de beber a tu caballo. Y ¿sabes qué? He galopado con él hasta el bosque. ¿Aún quieres que me muera para quedártelo? No, ya no. Nos resulta demasiado simpático. Le cae bien a todos. Y a Salí también. Yo creo que tu hermana está un poco loca. Sí, yo también se lo digo siempre. ¿Y sabe lo que hizo mientras estaba usted inconsciente en la cama? Cogió unas tijeras, le cortó un par de pelos que metió en una bolsita y se la guardó aquí debajo de la blusa. Está un poco loca, ¿verdad? Yo no podría hacerle algo así a alguien que me cae bien. No. Hola, McGon. ¿Qué vas a hacer con eso? Ahí fuera está Slim, uno de los hombres de Logan. Me mandan a decirte que el jefe sube la oferta al doble. Le sacarás cinco mil dólares. Yo de ti me lo pensaría bien. No hay nada que pensar, Slim. No vendo bajo ningún concepto. Tú sabrás lo que haces. Esperemos que no te arrepientas algún día. Bueno, ya que estás aquí, te daré un pequeño consejo. No pongáis en práctica vuestros métodos habituales. No hay nada que rascar. La semana pasada avisé al juez y si a mí o a alguien de mi familia le pasara algo, no sería nada bueno para vosotros. Y ya sabéis lo que os pasará. Y ahora, lárgate. No quiero verte más por aquí. ¿Es que no has entendido lo que ha dicho el señor McGon? Creo que lo ha dicho alto y claro. ¿De qué te ríes? ¿Qué encuentras gracioso? No sabía que supieras leer. Pensaba que Logan solo sabía disparar. Puede hacer un montón de cosas más. Aquí tienes tu contrato, lo firmas y coges tu dinero. Si no, te haré un agujero en tu barba. Ah, ¿cómo ha ido? Como tú dijiste. Incluso uno de ellos me disparó. Pudo haber sido peor. Y tú, viejo, ¿por qué no firmas? ¿Has cambiado de opinión? ¿Cambiar de opinión, dices? No te preocupes. Yo firmo. Ya está. No sabes cuánto tiempo llevo esperando a librarme de mi vieja choza. No tengo tiempo para contarlo. Aquí tienes. Pero aquí falta dinero. Habíamos hecho un trato. Sí, sí. No puedes hacerme esto. Te he dado mis tierras. Ya habíamos quedado en un precio. Sí, saca el culo de aquí. Se lo acabo de contar a Logan. El señor McGon está dando problemas. Nos ha denunciado al juez. ¿Y quién le ha dicho a ese que nosotros queremos sacarle de sus tierras? Buenos días. Estoy buscando a una persona. Se llama Django. Se llama Django. Lo siento, no lo conozco y nunca había oído ese nombre. ¿Y qué es lo que quiere de ese Django? ¿Se lo quiere llevar al huerto? No, qué va. Es un viejo amigo. Y tengo que hacerle un favor. Así también se puede llamar, claro está. No se le puede deber nada a nadie. Escúcheme si funciona y encuentra a su amigo. Acuérdese de mí. Mi nombre es Jack Miller y siempre compro los caballos de los muertos. En el infierno está prohibido montar. Tranquilo, me acordaré. ¡Eh, Django! ¿Por qué no sacamos un poco al caballo para montar? Venga, por favor, la cerca la podrás hacer después. Estoy seguro de que podrás esperar un poco. Cada cosa a su tiempo. Oye, Django, dime una cosa. ¿Aún vive tu madre? Sí. Yo a la mía ni la conocí. Papá dice que ahora está ahí arriba. He estado pensando una cosa. Cuando sea más grande seré buscador de oro y me compraré tres caballos. O quizá más. Django, su caballo está enfermo. Venga, rápido. ¿De qué te ríes tanto? Si me das un dólar te lo digo. Una ducha te voy a dar. ¿Qué es lo que le pasa? Déjame ver. Está claro que al caballo no le pasa nada. Entonces la pregunta que tengo es para ti. ¿Qué hacemos aquí? No sé. Vaya cosas haces. Ya lo sé, no me entiende. Y tampoco quiere. Ni siquiera me mira bien a la cara. A veces le tengo una rabia. Salí. Cuando estaba herido era diferente. Al menos podía estar con usted. Y ahora buenas noches, buenos días y gracias. Y mañana quizá dirá hasta luego y se acabó todo. De irme, nada de nada. Voy a preguntarle a tu padre si puedo trabajar para él. ¿Qué me dices a eso? ¿Tendrías un hermano más? No te quiero como hermano. Tú vas a enterar. Ya verás. Diablo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás listo? Al final lo he conseguido. Muy bien, Jango. Necesitamos comida. Solo queda un saco. Manda a Tom y Sally. Nos lo podrán traer. No me voy a arriesgar a que vayan ellos dos solos. Si quiere lo haré yo por usted. Y ya de paso llevaré a herrar al caballo. Entonces tendrá que convencer a Logan que nos vuelva a dar crédito. Lo intentaré. Ojalá tenga suerte. ¿Y qué pasa si le disparan por el camino? Lo podría hacer cualquiera porque no lleva ningún arma. Así que es un hombre de McGon. Tendría que arreglar un asuntillo con él. ¿Tiene algo en contra? No desearía nada escandaloso. ¿Algo más? ¿Ya lo lleva todo o necesita algo más? No, no, gracias. Bueno, ¿y qué le parece esto? Es un bonito recuerdo. Se lo vendería muy barato y su chica estaría muy contenta. Por medio dólar me lo llevo. Me costó cinco comprarla. Me costó cinco comprarla. Se lo haré por dos dólares. Eso aún lo tengo. Cobra dos dólares por una herradura. ¿Cuánto tendría que pagar por las cuatro? Los caballos son igual que las mujeres del salón. Cuanto más bonitas, más hay que meter la mano en el bolsillo. Y usted me pregunta eso a mí, debería saberlo. Por casualidad no tendrá una montura que quede bien con mi traje. No sé. Volveré de aquí a media hora. Perdona un momento. Me equivoco, hace poco que nos hemos visto en otro sitio. No me acuerdo. Y las neuronas no me trabajan muy bien. Si quiere echar un vistazo, aquí tengo de todo. Por favor, acompáñenme y aconsejeme. No sé mucho de caballos. Bueno, ¿y por qué no? Vaya, pues sí que tiene cosas que ofrecer. No me lo esperaba. Es lo que hay que tener si se quiere satisfacer a los clientes. Clientes satisfechos es el lema de mi negocio. ¿Qué tenemos aquí? Parece algo muy caro. Es un trabajo manual. Lo he tallado personalmente. ¿Usted juega al ajedrez o solo es curiosidad? Casi llego a ser invencible. Oh, eso significa que una vez perdió. Lo ha adivinado. Enséñeme sus caballos. Me alegra poderles enseñar mi colección privada, mi mejor colección. Todos los caballos de mis queridos muertos. Los sheriff y los asesinos me los suministran. Tengo muy buena reputación. Me da la sensación de estar en un mausoleo. La verdad es que lo parece. Que tenga un buen día. Ahora que lo pienso, tengo el caballo de uno que la palmó ayer. De hecho, hoy por la mañana lo entierran. Si quieres, se lo puedo enseñar. Quizá le pueda interesar. Puede que sí, si el color es el adecuado. Lo quiero naranja. Bueno, ya lo arreglaremos. No, naranja no puede ser. ¡Hola! ¡Eh, cariño! ¿Cuándo vendrás a vernos? ¡De pronto! ¡Adiós! Mi querido señor Donovan, un viejo lobo sigue siendo un lobo. Dese por saludado, señor Malón. Aún en la ciudad, como puedo ver. Tienen muchas ganas de que me vaya, señor Malón. Al revés, me encantaría verle por aquí. Ha traído experiencias de todo el mundo a este gran estercolero. Se trata de que cada uno se mire su culo, señor Malón. Qué razón tiene. Pero sí que le agradecería que cuando volviese a San Antonio me lo hiciera saber. Sería un buen regalo para mí. Si su estrella de la suerte lo desea, se cumplirá. Seguro. Ha llegado hoy. Nunca antes le había visto. Tenemos habitaciones libres muy bonitas y limpias. Quizá quiera quedarse, quién sabe. No. Ve a hacer tus cosas. Del amigo este me encargo yo. No te puedes imaginar el ridículo que haces con tus celos. Diga, joven, ¿qué puedo hacer por usted? Oiga, le estoy hablando, que si quiere algo... ¿Tiene comida? Tenemos goulash hoy. Goulash de caballo. Tomaré goulash. Aquí tiene. No tendrá otra cosa. ¿Salchichas? Tomaré salchichas. Aquí tiene. Deme una cerveza. Deme una cerveza. ¿Cuánto es? ¿Qué teníamos? Una salchicha, goulash y cerveza será un dólar cincuenta. Oye, Slim, ¿crees que se metería con nosotros? No creo que esté tan loco. Aquí tienes y quédate el cambio. Oye, Slim, ¿crees que se metería con nosotros? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¿No tienes suficiente? ¿Qué le parece si le invito a tomar un trago? Hecho. Me ha dejado asombrado. Cómo ha peleado con estos tipos. Tiene buenos puños. Un amigo mío de Denver haría un boxeador estrella de usted. Tiene coraje. ¿No le gustaría? Se lo digo en serio. Piénselo. Puede ganar muchísimo dinero. Créame, hay mucha pasta en esto. Y seguro que hay algo para mí. A ver, déjeme oírlo. Eso depende. Cinco mil dólares. Mi nombre es Donovan. Encantado de conocerle. Me llamo Yango. ¿Qué ha pasado aquí? Uno reza y Yango dispara. Solo quería avisarle que puede recoger su caballo. Ya está terminado. Lo puede venir a buscar cuando quiera. Espere, ¿acaba de decir que se llama Yango? Por un tal Yango me han preguntado hoy. Ha sido esta mañana y estaba muy interesado en encontrarle. Yango, sí. Ese era el nombre. ¿Y qué quería de él? Dijo que era un amigo suyo, que tenía que hacerle un favor, pero había algo podrido. Lo he notado enseguida. Por eso me he fijado en su caballo, sabiendo que su propietario se llama Yango, tal vez algún día cabe en mis manos. Hubiese sido mejor que se fijara en el caballo de Stark. ¿Stark? ¿Quién es Stark? El que le está buscando. Con qué medios le compre el terreno a la gente me da igual. A mí solo me interesa quedarme con todas las tierras. Puede estar muy tranquilo. Todos los documentos son oficiales y legales. Me tiene usted realmente fascinado, señor Malone. Mientras mis hombres se dejaban las suelas de los zapatos y me permite expresarme tan simplemente, usted lo ha conseguido logrando un éxito absoluto. Pues verá, usted necesita las tierras y yo se las he conseguido. ¿No está contento? Quiero recordarle que su contrato caduca en una semana. En este tiempo nos tiene que entregar todas las tierras que necesitamos para la construcción del ferrocarril. Si no lo consigue, tendrá que responder por todos los daños ocasionados derivados del incumplimiento del contrato. Para entonces tendrá hasta el último de los contratos de compra-venta. Si es así, me alegro por usted. Quiero recordarle lo que pasará si no lo consigue. Si no tenemos todas las tierras, estaremos obligados a construirlo en otra región. Y si eso ocurriera, estas tierras no valdrían nada. Sería mi ruina financiera. Ya he invertido más de 100.000 dólares y por nada del mundo pienso perder mi inversión. Mañana me marcho. Recuerde que tiene una semana más de margen. Procura aprovechar el tiempo. Señor, ¿quiere que me ocupe de él? ¡Qué tontería! Con eso no ganaríamos nada. ¿Y qué hacemos? Piensa un poco. ¿Qué deberíamos hacer? Solo tenemos una salida. Y esa la conoces igual que yo, ¿no crees? Por supuesto, señor Malón. Lo que usted diga. Te damos las gracias, señor, por la comida y bebida. Y te rogamos que nos permitas continuar viviendo en paz. Amén. Buen provecho. Gracias. ¡Qué bien sabe hoy! ¿Y a ti qué te pasa que no comes? Si no tiene hambre, déjale. Tienes la cara como si vinieses de tu propio entierro. No os preocupéis por mí. ¿Está cabreado por algo? ¿Has visto, papá? Tenía una pistola en el cinturón. Esta mañana no la tenía. ¿Qué le pasa ya? ¿Se ha cansado? No ha aguantado demasiado con nosotros. No se trata de eso, señor Malcón. Me crié en una granja. Y mi gente siempre estaba contenta con lo poco que tenían. Igual que usted. Pero yo, yo quería más. Quería sacar una buena tajada de suerte. Por eso lo he intentado con el oro. Y esto es todo lo que he sacado de ello. Aquí con usted me he sentido como en casa. ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Puedo hacer algo por usted? No, no puede. Bueno, sí. Guárdeme esto. Con usted estará seguro. Y así tendré una excusa más para volver. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo volverá? Espero que pronto. ¡Sally! Sabía que se iba a ir. Una oferta como la mía no la tendrá nunca más. Por eso no entendería que la dejara escapar. ¡Pero cuándo! ¡Pero cuándo! ¡Pero cuándo! ¡Pero cuándo! Aquí tienes, papá. Voy a salir a ver a los animales. Bien, hija. Vamos, Tommy, acompáñame. Sí. Buenas noches, papá. Venga adelante, metíos en la zanja y esperad mi señal. Mañana tenemos que ir a echar un vistazo a ver qué pasa con el pozo. Sí. El agua solo sale en gotas. Sí, yo también me he dado cuenta, quería decírtelo. Voy a ir a tomar el aire y así veo qué tiempo vamos a tener. Buenas noches. Buenas noches. Claro que te ha regalado la cadena. Tommy, déjalo. Déjamela ver. Te he dicho que la dejes. ¿Esto es un regalo de compromiso? ¿Qué dices que va? Que sí lo es. Que no, tonto. Déjamela ver. Mira, suéltala. Sal. Ve corriendo al pueblo a buscar ayuda. Llévatela. Sí. Me quiero quedar aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¡Qué listo eres, Doroba! La historia de Denver no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, ¿qué puedo hacer si no se lo cree? Estaba en Brownsville cuando querían engañarle en la partida de póker. La pistola déjela ahí. Solo he venido a ayudarle. Eso dijo el toro y se montó a la vaca. Quédate tranquilo, no pasará nada. Tengo mis razones para quitarle de encima ese cazarrecompensas a Stark. ¿Y cuáles son? Después de lo de Brownsville, pusieron precio a su cabeza. Ese tipo va a por usted. ¿Y no es poco dinero? ¿Esa no es la pequeña McGon? ¿Qué hace aquí en medio de la noche? Voy a ver dónde está Sally. Sally está con Sara. Pobrecita. Voy a verla. Venga, cariño. Bájate. Ve entrando, ahora voy. Eso es, caballito. Quédate aquí. Donovan. Donovan. Sí, querida, ya estoy contigo. ¿Qué es lo que pasa? Oh, Donovan. Mi amor, ni siquiera he desayunado. Eso lo puedes hacer aquí. Sí. Sí. Tú eres más que mis ojos porque ves lo que mis ojos llevo de tu vida. Y así camino ciego de mí mismo iluminado por mis ojos que arden con tu fuego. ¿Ves? Esto es poesía. Te hace pensar en muchas cosas. Quiero leerte una más. Escucha, esta es muy bonita. No, no hables más, querido. Por favor, no digas nada. Si no rompes toda la magia. No te voy a romper nada. No tengas miedo. Shh. Estoy yo en el cielo, Donovan. Escuchas mi corazón. Escuchas como late y late para ti, Donovan. 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 ¡Gracias! Esto ha sido una mala suerte, Yanko. Avisa a Malone. ¡Ya basta! Lleváoslo. Ven. En cuanto firme la hija de Malone, te daré tu dinero. Y si no firma, ¿qué pasará? Firmará, sin duda. Avisa a los hombres. ¡Déjeme en paz! ¡Suélteme, asesino! ¡Usted asesinó a mi familia! ¡Suélteme! ¡Me está haciendo daño! Si eres inteligente, podrás irte. Solo me tienes que firmar el contrato de compraventa de tu granja. Eso no lo conseguirá. Jamás lo firmaré. Bueno, de eso ya hablaremos después. De momento, acompáñame. Hay alguien que está esperándote. ¡Janko! Si quieres ayudarle, firma aquí y podréis iros. Venga, firma. Demelo. No, Sally, no lo puedes hacer. Nos... Nos matarán de todas maneras. ¡Continuad! ¡Ey, tú! Buenos días, señor. ¿Qué pasa ahí arriba? Han cogido a un hombre y se lo han llevado. Un tal Django. ¿Django? A este le conozco. Una rata de cloaca. Ha tonteado con mi hija. Mi única hija. Por eso le persigo. Pero los otros han sido más rápidos. Quiero venganza. Y pagaré por ello. Mucho dinero. Mil pesos. En oro. ¿Mil en oro? Merece la pena, señor. Has tenido suerte que pasara por aquí. A esto lo soluciono yo. Hará una buena obra, señor. ¿Por qué no firmas? Esa es la única solución. Suéltelo. Venga, cógelo de una vez. Maldita testaruda. Bueno, amigo. ¿Qué plan tienes ahora? Esperaremos. ¡Ah! ¡Ah! Y todo esto es por Álvarez, por no obedecer las instrucciones. Pues venguémonos. Tendremos que hacerlo, pero ahora no me puedo permitir más complicaciones. Mantened los ojos abiertos. Algo huele mal. No te preocupes. No te preocupes. Ya va siendo hora de que pase algo. Abre tus ojos azules. Ven aquí. ¿Ha visto, señor? Lo arreglan todo entre ellos. No tenemos que mover ni un solo dedo. ¡Venga, sal, malón! ¡Sal ya! ¡Que te pueda pegar los tiros! ¡Maldito! ¡Si! 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 ¿Y ahora que? Sobre todo hay que intentar salir de aquí. ¡Si! 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 ¡Ahora te mataremos a ti, señor Malón! Dígame, ¿aún cree que saldremos de aquí? Aún queda una posibilidad y la usaré. Aparta. Impresionante. Álvarez, en el tejado de la cuadra. ¡Adentro! ¡Vamos! ¿Y estos dos? De esto ya me ocuparé. Ha sido muy inteligente al firmar. ¡Ahora te mataremos! Bueno, ahora me toca abrazar a alguien. Bebe un trago. Y hasta aquí todo arreglado. ¿Y cómo puedo recompensártelo? No tiene que ser inmediato, ya se me ocurrirá algo. Madre mía, ahora sí que tendré que ampliar el negocio. ¡Mmm! ¡Qué animales más bonitos, eh! Muy bonitos. Ya me imaginaba que estarían bien para usted. ¡Donovan! Anda, angelito mío, llévate a la pequeña y después te veo. Por favor, después te lo explico todo. Ven conmigo. Me cuesta mucho separarme de unos potros así de bonitos, pero tres mil dólares lo podrían conseguir. Trato hecho, señor Donovan. Bueno, pues luego me pasaré. Bueno. A ver, que la tienes tú. No es un gran secreto cazar un hombre. Quizás con un peinado nuevo y un vestido que te prestaré yo... Ya verás, cuando haya acabado de arreglarte y con un vestido adecuado ni te va a reconocer. Dos mil seiscientos, dos mil setecientos, dos mil ochocientos, dos mil novecientos, tres mil dólares. Mucho dinero. Unos animales muy bonitos. Bueno, señor Malón, ya no necesita este contrato. Ahora... Vaya cara se le queda a uno. Sí, pero así son las cosas. ¿Sabes cuál es tu gran error, Django? Te dejas influenciar demasiado. Átale las manos. Con esto no contaba el pequeño, ¿verdad? Ya me lo creo. Lo que no logro entender es como nunca me has preguntado por qué siempre te saco de apuros. Eso no se hace sin motivo. El dinero que hay por tu cabeza no deja de ser una cantidad muy interesante. Cinco mil dólares. Tenerlos o no tenerlos. Y creo que tenerlos es mejor. Con eso hasta te podrías comprar una granja. Sabes que me das ganas de vomitar. No solo a ti. Me sorprendo a mí mismo. Pero los negocios son los negocios. Y el dinero no apesta. No tengo razón. No, no. ¿Usted huele algo? ¿Y por qué has esperado tanto tiempo? ¿Sabes? Soy un tío muy extraño. Las alegrías siempre han sido lo mejor para mí. Y después de la historia de McGon... Primero había que hacer limpieza. Eso no podía quedar así. ¡Django! ¿Has oído? Ahí fuera hay otro que quiere ganar dinero contigo. Miller. Si yo fuera usted, no lo soltaría. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasa? No hay recompensa para un tipo como este. ¿Tú crees? ¿Cómo lo hiciste en el póker? ¿Eso no era un camino retorcido? Tienes razón. ¿Y entonces? Así que lo quieres. Por supuesto que lo quiero. Entonces solo queda una cosa. Comencemos la partida de nuevo. Y esta vez con las mismas armas. ¿No hay nada que te haga cambiar de opinión? Nada. Bueno, entonces pon a prueba tu suerte. Te toca tirar. No hay nada. 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 Pero no hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡No! Tráigame el caballo Muy bien, los doscientos se los da a Django De acuerdo Muy bien, este hombre quería ganar cinco mil por ti Y ahora tú ganas doscientos Que es lo que te dará Miller por su caballo Un buen consejo Nunca dejes de luchar por tus ideales ¿Y tú? ¿Cuáles son tus ideales en la vida? ¿Vas a decirme cuáles son? ¿Qué harás ahora? ¡Donovan! ¡Donovan! Todas nos quieren cazar Como la vida misma Así es ¡Aparta! ¡Dóna molt! ¡T'hi atraparé i ataré a una cadena! ¡Aparta! 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 ¡Aparta!